En el camino, tantas piedras se nos meten en los zapatos y tenemos que parar para que ese picón y esa piedra que se nos han metido en los zapatos no nos dan daño y curar las heridas para entender el camino. También en la vida nos dejan huella desagradable, pero también tenemos al lado a alguien muy silenio que nos ayuda. Es el silenio escrito que María nos ofrece en sus manos. A ternura, a... Esa voz se transformó, mi vida entera ya cambió y solo pienso hablar, Señor, entretene y creer. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, le ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, en ti creemos y abandonamos a mi familia y a mis amigos por seguirte. Pero se me hace algún día poder enseñar tu verdad A mí, hermana, hoy junto a Él, yo repetirte Padre nuestro Señor, antes de que la estrella Que casas en mí, sabes que no soy Para lo que quieras, importa lo que sea Y ahora no hay ganas de mí Llévame los que los hombres necesiten Palabras necesiten, ganas de vivir Donde falta la esperanza, donde falta la alegría Simplemente, no vale de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video